Menstruación en Ramadán, ese gran tema tabú que nos afecta a todas las mujeres en el mundo. Hoy en día como que cuesta hablar de este tema y no entiendo el por qué. Forma parte del ciclo natural de la mujer y además es una bendición de Allah subhanahu wa ta'ala a través de la cual pues estamos capacitadas para dar vida, para tener hijos. Ramadán en relación al periodo menstrual no es que sea un mes diferente, o sea nosotras no, tenemos nuestro periodo todos los meses, pero sí que es verdad que como es un mes donde tendemos a tener más conciencia de lo que queremos hacer, más responsabilidad, queremos implicarnos más y dar el máximo, a veces el tema de la menstruación puede suponer una dificultad en este mes. Es por eso que quiero hablar en este vídeo sobre cómo la menstruación influye en nuestro ayuno y también dar algunos tips para poder aprovechar esos días del mes al máximo, aunque no podamos hacer la oración. Salam Aleikum, mi nombre es Aisha y en este canal comparto conocimientos del Islam y sobre desarrollo personal. Si te interesa este tipo de contenido, te invito a que te suscribas aquí abajo en el botón rojo, que le des a la campanita para estar al día de las notificaciones y por supuesto eres más que bienvenido o bienvenida. Marhabibkuma a todos. El primer punto clave, creo yo, vamos, y que se aplica no solo a este mes, sino a todos los meses, es que los días que estamos con la menstruación no son días libres, no son días de descanso de nuestra religión, ¿vale? O sea, son días en que no podemos hacer la oración, pero sí que podemos hacer otras muchas cosas para mantener nuestra relación con Allah subhanahu wa ta'ala. La segunda idea que quiero aclarar es que mientras estamos con la menstruación no está permitido rezar, ¿vale? No podemos hacer las oraciones. Pero eso no significa que no podamos hacer otras muchas cosas. En relación al mes de Ramadán, al tema del ayuno, existe un hadith auténtico de Al-Buhari Muslim, donde Aisha, esposa del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, daba testimonio de que cuando estaban con la menstruación, el profeta les ordenaba recuperar después los días de ayuno, pero no así las oraciones. Así pues, a partir de este hadith, deducimos dos cosas. Que durante la menstruación ni se ayuna ni se reza. Para ayunar, igual que para rezar, es necesario estar en un estado de pureza espiritual. Quiero aclarar este concepto desde ya. No sé ni cómo poner un cartel así en rojo, porque sé que va a haber gente que busca la polémica y va a comentar esto. Así que lo digo desde ya. Los musulmanes, ¿vale? Cuando hablamos de pureza o de impureza, no es que nosotros seamos impuros, sino que se habla siempre en un tema, en un sentido espiritual, ¿vale? O sea, por ejemplo, si una persona ha estado vomitando, ¿vale? Está en estado de impureza y después tiene que hacer su lavado, no su ablución, para poder hacer la oración y estar purificado. Bien, en el caso de las mujeres con la menstruación ocurre lo mismo. No es que las mujeres seamos impuras, ¿no? Que parece que este término se ve muy mal. No, las mujeres y los hombres somos puros todos, pero en un sentido estricto espiritual, ¿no? La menstruación sí que nos hace impuras. Impuras espiritualmente, ojo, durante esos días. No sé bien bien cómo explicar esto, pero sí que quiero aclarar que cuando escuchéis el concepto estoy impura, ¿vale? No es que esté impura yo como mujer, sino que tengo el periodo y eso me invalida, ¿vale? O sea, me incapacita para poder hacer la oración. Que además, en otro vídeo donde hablé de las oraciones ya dije que todas las personas para que la oración sea válida tienen que estar purificados. Por tanto, no es sólo una cosa de la mujer, ¿no? Que está impura con la menstruación, ¿no? Hay diferentes situaciones donde una persona tiene la obligación de purificarse antes de poder hacer su oración, ¿no? Antes de encontrarse con Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, bueno, espero que quede claro. Seguro que alguno por ahí no me escuchará y hará lo que quiera, pero bueno, yo me quedo con la conciencia más tranquila aclarando este concepto, ¿vale? Cuando hablamos de purificación, es un tipo de purificación espiritual, purificación ritual. No es que el alma de la persona sea impura, ¿vale? Entonces, esto se aplica a todos los musulmanes, hombres y mujeres, ¿vale? Para poder ayunar, ¿vale? Tenemos que estar purificados, haber hecho el gusul, que es la purificación mayor, antes de fajr, ¿vale? Antes de que empiece el ayuno en la madrugada. Esto es uno de los gestos más que forma parte de nuestra intención de querer ayunar y que nos prepara para el día siguiente. En el caso de las mujeres, en relación a la menstruación, si estamos con el periodo cuando ha empezado ese día de ayuno, ese día tenemos que repetirlo, ¿vale? Se invalida ese día. Entonces, aquí hay ciertas franjas horarias que quiero aclarar para saber si ese día me cuenta de ayuno o no me cuenta, ¿vale? Lo primero, imaginemos que estamos nosotras ayunando ese día con toda nuestra buena intención y que durante esas horas de ayuno antes de maghrib, que es la cuarta oración, que es cuando se rompe el ayuno, ¿vale? Imaginad que en esas horas de ayuno nos viene la regla. Bien, en ese caso, ese día queda invalidado de ayuno, tenemos que romper el ayuno y empieza a contar nuestro ciclo menstrual, ¿vale? Ahora bien, si estamos haciendo ayuno y la regla nos viene después de haber roto el ayuno, es decir, ya después de maghrib, ¿no? Ese día de ayuno sí que es válido, sí que es válido, ¿vale? Así que, en ese sentido, no hace falta recuperar ese día porque ha pasado completo. Los días en el calendario islámico, digamos que se renuevan con la cuarta oración, con maghrib. Por tanto, si la regla nos viene después de la cuarta oración, ya cuenta como si fuese otro día. ¿Me explico? Entonces, ese día de ayuno sí que es válido. En este sentido, si hay que recuperar el día de ayuno o los días, ¿no? Dependiendo cada mujer lo que le dure el ciclo menstrual, no hay problema porque, bueno, alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala nos permite recuperarlo en el plazo de un año, es decir, desde que acaba Ramadán hasta el próximo Ramadán antes de que empiece. Con lo cual, podemos nosotras mismas elegir el día que queremos recuperar, cuándo, si queremos recuperar varios días juntos o, no sé, hacerlo en alguna época del año como, por ejemplo, el invierno, que es más fácil. ¿Entendéis? O sea, en eso hay facilidades de todo tipo. Así que no os preocupéis por esos días pendientes de ayuno que tengáis que recuperar porque después tenéis tiempo suficiente para hacerlo. Esto que estoy explicando de la menstruación, de si ese día invalida el ayuno o no cuando nos viene, ¿no? También ocurre lo mismo con el tema del parto, ¿vale? O sea, si la mujer se pone de parto en las horas de ayuno, ese día cuenta como inválido, ¿vale? En cambio, si se pone de parto ya por la noche o de madrugada, ¿no? En esas horas que sí que se permite comer, pues entonces ese día de ayuno sí que le cuenta y ya pues ella tiene su parto y todo normalmente, ¿vale? Asterisco, paréntesis, llamada de atención en el tema de las embarazadas. Ya se sabe en el islam que no es obligatorio ayunar, pero sí que hay mujeres embarazadas que lo hacen de forma voluntaria y obviamente lo hacen bajo su propia responsabilidad. Entonces, esto del parto lo digo para aquellas mujeres embarazadas que sí que hacen ayuno. Esto en cuanto al momento en el que nos viene el periodo. Ahora, ¿qué pasa con el tiempo en que se nos quita el periodo? Si, por ejemplo, acaba nuestra regla durante las horas de ayuno, ese día tenemos que recuperarlo. No sirve hacer la ducha, ¿no? Y después incorporarnos al ayuno, por ejemplo, a las 3 de la tarde. No, los días de ayuno tienen que renovarse, ¿vale? Lo que es la intención de ayunar tiene que renovarse antes de la oración de Fajer. Por tanto, si a nosotras ese día se nos ha acabado el periodo durante esas horas de ayuno, ese día hay que recuperarlo. Y después, simplemente, pues cuando llegue por la noche y tal, en esas horas de comer y beber, pues nos hacemos el gusul, la ablución mayor, y ya nos preparamos para Sohor y Fajer para empezar el ayuno el día siguiente. Espero que más o menos quede claro, ¿vale? Esta idea, es decir, los momentos que importan, ¿vale? Son Maghrib, que es la cuarta oración, y Fajer. En ese periodo de tiempo, ¿vale? Que es cuando comemos y bebemos, es cuando debemos renovar nuestra intención de ayunar, cuando tenemos que hacer la purificación mayor una vez ha acabado nuestro periodo, ¿vale? Y cuando empieza, digamos, a contar el día nuevo. Todo lo que pase después, durante las horas de ayuno, invalida, pues, ese día. Existe un caso especial en esto, y son las personas que tienen metrorragia, que igual este concepto no lo habéis escuchado nunca. Yo la verdad es que tampoco es que lo conozca desde hace mucho, ¿vale? Pero es un concepto curioso y además es algo que afecta a algunas mujeres. La metrorragia es una hemorragia interna que se da por la rotura de algún vaso sanguíneo o demás, ¿no? Y que, pues, bueno, sale sangre. Esta sangre es muy diferente, ¿vale? A la sangre menstrual, quiero decir, es algo así como sanguíneo, sangre de una herida, igual que si nos cortamos en la mano. Y en este caso no invalida el ayuno. A veces se confunde con la menstruación, pero realmente este tipo de hemorragia se dan fuera del periodo menstrual, es decir, un día de repente tienes sangre y no te toca el periodo, ¿no? Entonces, ese tipo de sangrado no anula el ayuno. ¿Cómo podemos diferenciar el tema de si es metrorragia o es periodo menstrual? Bien, la textura, la consistencia, el olor y el color de la sangre es diferente, ¿vale? Como digo, en el caso de la metrorragia, la sangre es como de cualquier herida que nos hagamos en la mano, algún corte, ¿no? Y en cambio la regla, bueno, no voy a explicar públicamente cómo es, pero todas las mujeres sabemos cómo es, ¿vale? Entonces, bueno, sí que hay esa diferencia. Entonces, en el caso de una persona que padezca de metrorragia, es decir, que tenga estas hemorragias, ¿vale? Por eso, porque se haya roto algún vaso sanguíneo o demás, en ese caso, lo que dicen los expertos es que esa persona se haga un baño antes de hacer la oración, ¿vale? Se coloque una toalla en las partes para, bueno, no manchar e intentar controlar el máximo posible este sangrado y haga su oración con normalidad y su día de ayuno, o sea, sin problema. Así que, bueno, dicho queda, existen dos conceptos en árabe que es que no me los sé bien, que son precisamente los que diferencian la menstruación de la metrorragia, ¿vale? O sea, en árabe esto está súper bien definido, la diferencia entre una cosa y otra, pero yo no me lo sé. Así que, bueno, simplemente aquí lo menciono para si realmente hay alguna chica que está viendo este vídeo y que padece de metrorragia, que sepa que ella puede seguir ayunando, ¿vale? Es diferente al periodo menstrual. Ha habido muchas chicas que me han escrito preguntando si al acabar el periodo, ¿vale? Hay que esperar un número concreto de días para volver a ayunar. No, ¿vale? O sea, cada mujer tiene un ciclo menstrual totalmente diferente. Hay mujeres que les dura el periodo tres días y a otras diez, ¿vale? Por tanto, como cada persona en eso es un mundo, simplemente las pautas a seguir es mientras estamos con el periodo no ayunamos y no hacemos la oración y cuando acabemos la menstruación, pues retomamos el ayuno con total normalidad. Dicho esto, ¿cómo podemos aprovechar esos días del mes que no podemos rezar, pero que también queremos seguir ganando hasanas, ¿no? Y acercarnos a Allah subhanahu wa ta'ala y más en este bendito mes. Da igual en qué día de Ramadán te toque la menstruación. Ya sé que las últimas diez noches son súper especiales y súper importantes y más porque una de ellas puede ser la noche de la El Atukadar, ¿no? La noche del destino, del decreto. Pero estos consejos que yo voy a dar, de verdad, se pueden aplicar durante todo el mes, sin distinción. Aunque no podamos rezar, sí que podemos hacer actos de caridad. Y esto nos cuenta, nos cuenta, por supuestísimo que sí, ¿vale? Entonces, en ese sentido, al poder comer y demás, tenemos más energía que el resto. Entonces puede ser un buen momento para aprovechar y preparar una buena comida para tu familia o para irte a ayudar a un banco de alimentos, a algún centro de ancianos, lo que sea, ¿no? O sea, moverte más porque obviamente tienes más energía al estar comiendo, ¿no? Y quizás, según cada mujer como viva la regla, pues quizá es el momento de hacer más por los demás. Otra cosa es el tema de leer y recitar el Sagrado Corán. En esto, como digo, el que no podamos rezar no significa que nos tenga ya que alejar de la palabra de Allah subhanahu wa ta'ala. Por supuesto que podemos escuchar el Sagrado Corán, recitarlo y leerlo. Aquí hay alguna diferencia de opinión, ¿vale? Entre si es válido o se permite el leer del libro directamente o no. Pero, en cualquier caso, aunque no se pueda, por si acaso, aunque no se pueda directamente del libro, sí que se puede a través del teléfono móvil, del iPad, del ordenador, etc. Entonces, aprovechemos la tecnología que tenemos hoy en día para seguir leyendo el Sagrado Corán, para seguir, pues bueno, teniendo esa conexión. No hay problema. Otra cosa que podemos hacer también durante los días que estamos con nuestro periodo es el hacer du'a, el hacer petición, súplica a Allah subhanahu wa ta'ala. El tema de hacer du'a podemos hacerlo en cualquier momento del día. Por supuesto, diker, el hacer diker. O sea, esto es algo que podemos hacer los 365 días del año sin distinción, ¿vale? O sea, y es una manera de ir recordando a Allah subhanahu wa ta'ala. De hecho, le escuché a una hermana decir que ella, durante los días de su periodo menstrual, tenía puestas las alarmas de la oración igual, ¿vale? Y si ella, de normal, tenía calculado que tardaba entre 5 y 7 minutos en hacer la salat, pues en ese mismo tiempo que le tocaría hacer la salat, hacía diker. O sea, digamos que los días que no podía rezar, hacía diker exactamente el mismo tiempo que le ocupaban o que le llevaba a hacer la salat. De tal manera que es eso, que seguía manteniendo esa relación con Allah subhanahu wa ta'ala, aunque directamente no pudiese, pues, hacer la oración. También el tema de estudiar, de aprender conocimiento, ir a charlas. No sé, es que se me ocurren muchas cosas. O sea, el participar en iftares comunitarios ahora para Ramadán, que hay un montón, al menos aquí en Barcelona. Bueno, el tema de asistir a charlas sobre el Islam para aprender más sobre tu propia religión, ¿no? Mismamente, si no puedes salir de casa porque tengas muchos dolores, lo que sea, te puedes poner un podcast y escucharlo tranquilamente en el sofá de tu casa, ¿no? Y ir aprendiendo o ver una charla. Es que no sé, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y una que recomiendo especialmente para los 10 últimos días de Ramadán es el tema de levantarse para Fajr, igual que si fueses a hacer la oración, y en ese tiempo de Fajr hacer Dua, hacer Dikr y Dua a Allah subhanahu wa ta'ala. ¿Por qué? Porque en esos 10 días es cuando ya, no sé, uno tiene que explotar al máximo lo que queda de mes. Es ya la recta final, ¿no? Y uno puede pedir a Allah subhanahu wa ta'ala sin problema que por favor acepte ese mes de ayuno, que por favor le ayude con sus asuntos, que por favor le facilite, ¿no?, las pruebas que hay en la vida. Y concretamente, hacerlo en la oración de Fajr a la madrugada es algo que tiene un valor inmenso porque a esa hora, normalmente, ¿no?, tendemos a estar dormidos. Cuando estamos con la regla, porque claro, no tenemos que levantarnos para hacer la oración, ¿no? Pues bien, el hecho de tener esa intención, ese gesto de levantarte, aunque no vayas a rezar, pero te levantas para hablar con Allah subhanahu wa ta'ala, pienso que Él lo va a saber valorar y recompensar inmensamente, ¿no? Así que, dicho queda. En fin, hasta aquí el vídeo. Espero que os hayan gustado estos tips, que os hayan ayudado, inspirado, inshallah. Y cualquier duda, cualquier cosa, os leo en los comentarios y os respondo, inshallah. Espero que terminéis de pasar un buen mes de Ramadán. Y de verdad, para las mujeres, no veáis el tema de la menstruación como algo negativo. Si os viene la regla en las últimas diez noches de Ramadán, es porque Allah subhanahu wa ta'ala sí lo ha querido, ¿vale? Forma parte del decreto. Y de verdad, no tenemos que pensar que entonces ya no vamos a tener recompensa, que entonces ya no vamos a poder hacer cosas, porque esto no es verdad. Tenemos que respetar el ciclo natural de nuestro cuerpo, ¿vale? Y entender que el tener el periodo menstrual, ¿vale? Es una buena señal que nos envía nuestro cuerpo de alguna manera para decirnos que estamos sanas. Que estamos sanas, que tenemos la capacidad de concebir una vida nueva. Alhamdulillah, hay que dar las gracias por tener la regla. Así os lo digo. Porque realmente, cuando la regla falla, es que hay algún problema de salud en el cuerpo. Y la salud es un regalo de Allah subhanahu wa ta'ala. Así que nada, lo dicho. Nos vemos por los comentarios y en otros vídeos, por supuesto.